Música 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 A ver, yo no lo sé, me asumí sin portar Nunca la vamos a llorar La alma que nos ha sostenido, nunca la vamos a llorar Para que nos la gloria Alabanza del imperio Alabanza del imperio La alma que nos ha sostenido, nunca la vamos a llorar La alma que nos ha sostenido, nunca la vamos a llorar Cuando tú eres la voz de Dios, cuando tú eres la voz de Dios, cuando te toques a la boca, no te alabas, no te alabas, no te alabas, no te alabas. Cuando tú eres la voz de Dios, cuando tú eres la voz, cuando tú eres la voz, cuando tú eres la voz de Dios, cuando tú eres la voz, 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 cuando tú eres la voz ¡Gracias! 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 Solo tú eres santo, mi Señor, para que estás en la gloria y alabastas del imperio y el honor. Exaltemos su nombre, su grandeza, y un poquito de dolor, solo tú eres santo, mi Señor. Solo tú eres santo, mi Señor. ¡Gracias! 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 No, no.